Janty Danty Janty Danty Janty Danty al muro trepó Janty Danty al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Janty ya recomponer El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos Ia, ia, yo Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá Siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas Ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oink aquí Con su oink allá Oink aquí, oink allá Siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos Ia, ia, yo Con su cua, cua aquí, con su cua, cua allá Cua aquí, cua allá Siempre con su cua, con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oink aquí Con su oink allá Oink aquí, oink allá Siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo La inci huince araña Subió la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Sala el sol Y se secó la lluvia Y la inci huince araña Otra vez subió La inci huince araña Subió la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y la inci huince araña Otra vez subió La inci huince araña Subió la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y la inci huince araña Otra vez subió Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O B-I-N-G-O Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo G-O, 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 G-O Había un perro en una granja y se llamaba Bingo G-O, 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 G-O Y se llamaba Bingo G-O, 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 G-O A'anal, vamos a buscar Se echaron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, los sentimos ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya los vamos a jugar Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Cuatro monitos Cuatro monitos saltaban en su cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Cuatro monitos saltaban en su cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó ni la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo dos vio regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo uno vio regresar Un patito salieron a nadar por la colina y solo tres vio regresar Un patito salieron a nadar por la colina y más allá Un patito salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo uno vio regresar Mamá pata dijo cua cua cuaplina y más allá Ovejita negra tienes lana hoy Si señor tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de chasquear Los dedos si tú tienes muchas ganas de chasquear Los dedos si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir No te quedes con las ganas de aplaudir Mamá llamó al doctor Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó ni la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos De vuelta a su cama Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema, rema en tu barco alegre por el río Rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito La Inci Winci araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sala el sol y se secó la lluvia Y la Inci Winci araña otra vez subió La Inci Winci araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sala el sol y se secó la lluvia Y la Inci Winci araña otra vez subió La Inci Winci araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sala el sol y se secó la lluvia Y la Inci Winci araña otra vez subió Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Quiero verte a ti brillar ¡Vale Madison! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo allí estarás, cual diamante brillarás Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama y una para el niño que ayuda con la lana Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Amtidamte al muro trepó Amtidamte al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamtilla recomponer Hamtidamte al muro trepó, Hamtidamte al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamtilla recomponer Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de chasquear Los dedos Si tú tienes muchas ganas de chasquear Los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de chasquear Los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpia parabrisas hacen Swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen Swish, 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 por la ciudad La bocina del autobús hace pip 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 La bocina del autobús hace pip pip Por la ciudad La gente en el autobús se sube y baja Sube y baja, sube y baja La gente en el autobús se sube y baja Por la ciudad Los bebés en el autobús lloran Guau 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 Los bebés en el autobús lloran Guau 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 por la ciudad Las mamás en el autobús hacen Las mamás en el autobús hacen Por la ciudad El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos, ia, ia, yo Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas, ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos, ia, ia, yo Con su cua, cua aquí, con su cua, cua ya Cua aquí, cua allá, siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Había un perro en una granja y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O Había un perro en una granja y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B Había un perro en una granja y se llamaba Bingo GEO, GEO, GEO y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo O, O, O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo tres vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo dos vio regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo uno vio regresar Un patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Papá pato dijo cua, cua y solo dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Papá pato dijo cua, cua, cua y esos patitos vio regresar Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, feliz Cumpleaños feliz, que los cumplas, feliz Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, feliz Cumpleaños feliz, que los cumplas, feliz Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, feliz Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, feliz Tres gatitos perdieron sus puentes Y se echaron al llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes O se quedan sin pastel Oh miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes Y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes Y a comer sus pastelitos Miau, 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 miau Que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito Y ensuciaron sus guantesitos Oh mami, mami, los sentimos Ensuciamos los guantesitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes Y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 miau Ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes Y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami Los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes Y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 miau Ya nos vamos a jugar Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad Nos limpia parabrisas Hacen swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Nos limpia parabrisas Hacen swish, swish, swish Por la ciudad La bocina del autobús Hace pip, 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 pip Pip, pip, pip La bocina del autobús Hace pip, pip, pip Por la ciudad La gente en el autobús Se sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el autobús Se sube y baja Por la ciudad Los bebés en el autobús Lloran Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Los bebés en el autobús Lloran Gua, gua, gua Por la ciudad Las mamás en el autobús Hacen swish, 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 swish Las mamás en el autobús Hacen swish, swish, swish Por la ciudad Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo, allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo, allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar ¿Cuál diamante brillarás? En el cielo, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Mami te mostrará un paisaje también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami te dará un paisaje también Mami te dará un paisaje también Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibujarás un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos, un perro de juguete te doy en los brazos. Y si tu perro no ladra más, mami un caballo y carreta comprará. Si se cae el caballo y la carreta también, en tu cunita dormirás muy bien. En tu cunita dormirás muy bien. En tu cunita dormirás muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!